La 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 la... Ya olvidé lo que ha pasado Hoy quiero que vuelvas de nuevo a mí Porque estoy enamorado, enamorado Solo de ti quiero apretarte Contra mi pecho y así sentir Tu suave pelo entre mis manos Entre mis dedos y que seas feliz Ya olvide lo que ha pasado Hoy quiero que vuelvas de nuevo a mí Porque estoy enamorado, enamorado Solo de ti quiero apretarte Contra mi pecho y así sentir Tu suave pelo entre mis manos Entre mis dedos y que seas feliz La 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 Dios los bendiga.